42, ¿42 qué? 42 grados, ¿no? Los grados, porque la profesora es muy intensa cuando no ponen eso. 42 grados. Hasta ahí súper bien, ¿cierto? Ahora vamos a colocar nuestra tablita por acá. La colocamos por acá. Por acá la colocamos. Listo, acá. Entonces, vamos a definir toda la parte de... Ya sabemos cuál es nuestro cateto opuesto, cuál es nuestro cateto... En este caso, ¿qué vamos a hallar? El paso número 2, acordémonos que es hallar los lados, ¿no? Paso 2, hallar los lados que hacen falta. Hallar lados. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos de lado, es lo que nosotros tenemos que hallar. Nosotros sabemos que tenemos el ángulo de alfa, que es igual a qué? Es igual a... 48 grados. 48 grados. Muy bien, joven. Tenemos que... ¿Qué lado tenemos? Me regalan, por favor, ¿qué lado tenemos? Cateto adyacente. Cateto adyacente. Excelente. Que es igual a... ¿Cuánto fue que dije? 8 centímetros. Muy bien, joven. 8 centímetros. Listo. ¿Qué me hace falta? Si yo tengo cateto adyacente, que es igual a 8 centímetros. Allá, hipotenusa y cateto opuesto. Muy bien, hipotenusa y cateto opuesto. Muy bien, excelente. La primera. Para hallar hipotenusa, para hallar hipotenusa... Coseno. ¿Qué utilizo? Coseno. Coseno. Porque cuando yo tengo cateto, coseno y tengo hipotenusa, en ese caso utilizo coseno. Bueno. Entonces, ¿cómo sería? Cos es igual a qué? Ahí está acá. Cos es igual a qué? Coseno. Coseno de alfa es igual a cateto... Acá, perdón. A cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Uy, esto es mío. La otra... Muchachos. Esperemos que el joven termine la conversación. Ah, chinga tu madre, mira. ¿Tú qué crees? Yo la tengo. Joven. A cuál es el porfa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dios mío, yo no entiendo por qué asisten a clases y no me van a prestar atención. Para que fueran chinos chiquitos, ala. Y eso es una falta de respeto para todos. Para los estudiantes que están acá pendientes de la clase. Me parece una falta de respeto. Me dicen, por favor, a qué es igual alfa, si son tan amables. 48 grados. 48 grados. Muy bien, gracias. Entonces, me dicen, por favor, ¿qué tengo? ¿Tengo cateto adyacente? Sí, es igual a 8. ¿Qué es lo que yo voy a hallar? Hipotenusa. Hipotenusa. Cuando el valor que yo voy a hallar está bajo, ¿qué hago? Yo ya lo expliqué. Cambio. Cambio. Cambio, muy bien. ¿Cómo me queda, María? Perdón. 8 sobre coseno de 48 grados. Exactamente. Le ganó a María la 8 sobre... Pilas con eso. ¿Por qué, María? Ibas a decir lo mismo que todo el mundo se confunde. Colocar coseno de 48 arriba y 8 abajo. Pilas con eso. Siempre, 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 siempre sería 8 sobre coseno de 48. ¿Listo? 8 sobre coseno de 48. Entonces, ahora vamos a hacerlo en la calculadora, que sería igual. Vamos a compartir la calculadora, que sería igual a 8 dividido entre coseno de 48. ¿Listo? Y eso sería igual a 11,95. ¿Entendido? ¿Profe, y no es el de colocar a chip? A 11... No, aquí ya no se coloca a chip. En el caso número 2 no se coloca a chip, porque solo se coloca a chip cuando vamos a hallar un ángulo, y aquí solamente vamos a hallar lados. Entonces, sería 11,48 centímetros. Y me pueden decir, por favor, ¿qué operación matemática hice cuando yo hallé hipotenusa? ¿Multiplicación o división? División. División. División, pilas con eso, yo dividí. No te preocupes, igual uno se puede equivocar. Pero lo importante es que estés pendiente de la clase. Dime. Profe, no es 11,48, sino 11,95. Ay, espérate, porque puede ser que la profesora... Tienes toda la razón. La profesora está mirando mal. 11,95. Muy bien. Listo. Por último, quiero hallar cateto opuesto. ¿Qué razón utilizo si tengo cateto adyacente? Miren la tabla, está ahí al pie. Tangente. Tangente. Tangente, bro. Tangente, excelente. Tangente de alfa es igual a qué? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sobre cateto adyacente. Listo, entonces sería tangente de qué? Sería tangente de qué? Tangente de... De 48 grados. De 48 grados, muy bien. ¿Sería igual a qué? Divide ahí. O sea, porque... ¿Sería igual a qué? Cateto opuesto, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a hallar? ¿Sobre qué? ¿Ocho centímetros? Sobre ocho centímetros. Listo. Cuando cateto opuesto, ¿qué es lo que yo voy a hallar? Está arriba. ¿Qué operación matemática hago? O sea, ¿qué tengo que hacer para...? Multiplico. Cateto opuesto. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. Multiplicar. Excelente, joven. Entonces, cateto opuesto sería tangente de 48 por... ¿Por qué? Ocho. Por ocho. Entonces, vamos a utilizar la calculadorcita, que sería... Tangente de 48 por 8. Y eso sería igual a 8,88. ¿Listo? A 8,88 centímetros. 8,88 centímetros. Y entonces, ¿qué operación matemática utilicé para hallar? Teniendo cateto adyacente, para hallar... Multiplicación. Cateto opuesto, multiplicación. 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 ¿Listo, muchachos? Yo me imagino que a muchos les quedaron muchas dudas, porque esto al principio nos cuesta, porque toca tener en cuenta... Por ejemplo, si yo tengo cateto opuesto, es un mundo totalmente diferente. Si yo tengo cateto adyacente, son operaciones diferentes. Si yo tengo hipotenusa, son operaciones diferentes. ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué le salva la vida a ustedes? Esta tablita de aquí. Esta tablita a usted le dice qué es lo que tiene que hacer. ¿Hasta qué operación tiene que hacer? Pilas con eso. Tienen que siempre, en este caso, cuando hagamos el taller, tenerla a la mano porque es lo que le va a decir a usted qué es lo que tiene que hacer. ¿Listo? Muchas gracias por la clase de hoy, muchachos. Espero que tengan un buen día. Repito, hoy solamente tienen que entregar el taller número 9. No les dejo actividad de esto, porque yo sé que al principio nos va a costar un poco. Tenemos que procesar la información. Si tenemos alguna duda, por favor, revisar los videos. Esa básicamente va a ser la tarea. Que si tienen dudas, revisen los videos de la clase de hoy. De hoy en ocho días explico otro ejercicio más y hago un ejercicio del taller para que ustedes puedan hacer la actividad de este tema. ¿Listo? Que tengan un buen día. Nos vemos. Gracias, profe. Igualmente, profe. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.